Gracias al trabajo conjunto que ha realizado la Alcaldía de Sabaneta con el Hospital Venancio Díaz Díaz, garantizando una mayor agilidad en el servicio, se han aplicado el 99.5% de las primeras y segundas dosis de las vacunas recibidas. Con el propósito de dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación y haciendo frente al tercer pico de la pandemia de COVID-19, Sabaneta ha logrado una efectividad satisfactoria en cuanto a las dosis de vacunación aplicadas, siendo así los primeros en el área metropolitana. El equipo de la primera dama que ha estado al frente apoyando este proceso, pendiente de que todos los adultos mayores estén y reciban de manera eficaz y eficiente la vacuna, que sean tratados con humanidad, así como lo ha hecho maravillosamente. El municipio ha recibido en total 5.523 dosis, de las cuales se han aplicado 5.498. Se continúa a la espera de nuevas dosis para culminar el proceso de inmunización de las personas de 70 años en adelante e iniciar la etapa de vacunación que cobija a las personas en un rango de edad de los 65 años, jornada que se viene llevando a cabo en el único puesto de vacunación masivo instalado en el Hospital Venancio Díaz Díaz.